Estamos en Esdiario con Daniel Lacalle, doctor en economía, y qué mejor persona que él que para desvelarnos los efectos negativos que la ley de vivienda pues puede tener. Daniel, ¿cómo estás? Un placer. Un placer estar con vosotros, como siempre. Muchas gracias. El Partido Popular ya anunció que votará en contra de esta ley de vivienda y dijo que es un chollo para los ocupas. Y no solamente es un chollo para los ocupas, sino que es un chollo para convertir en un desastre el mercado inmobiliario en España. Es decir, está más claro que cuando se dificulta a los arrendatarios que pongan sus viviendas en alquiler, evidentemente va a haber menos oferta, lo cual va a incrementar el problema de oferta que ya había. Claro, ya tenemos los datos. Ya tenemos que el primer año de implementación de estos límites al tope de alquiler, como le llaman, este subterfugio intervencionista, lo que ha hecho es que suba el precio del alquiler un 10% y que la oferta se estrangule. Eso ya lo sabemos. Y además es muy normal. Lo hemos visto en todos los países y en todas las ciudades en donde se ha implementado esta aberración intervencionista. Pero yo creo que además esta ley de vivienda va mucho más allá. Esta ley de vivienda pone sobre los propietarios la carga de demostrar que, por ejemplo, cuando alguien ocupa una vivienda y lo denuncia, el propietario va a tener que demostrar que la persona que ha ocupado su vivienda no es su primera vivienda, como si eso fuese algo que tuviese que demostrar el propietario. Además, los procedimientos judiciales que se lleven a cabo se considerarán nulos si no se demuestra por parte del propietario que la persona que no está pagando su alquiler o que ha ocupado su vivienda no está en situación de precariedad o de riesgo de exclusión, etc. Es decir, lo que está haciendo es amparar la ocupación, desproteger al propietario y, por lo tanto, hacer que muchos más propietarios, uno, no inviertan, dos, no pongan sus viviendas en alquiler. Claro, dicen, bueno, entonces vamos a subirle a los propietarios que tengan viviendas vacías un 150% el IBI. Y, claro, ¿qué es lo que ocurre entonces? Pues, obviamente, muchos de esos propietarios ponen su vivienda a la venta y se deshacen de la vivienda o hacen otra cosa completamente distinta, que es empezar a generarse un mercado, digamos, un mercado no arreglado en el que los ciudadanos intenten protegerse de esta arbitrariedad y de esta salvajada que es la ley de la vivienda. Es muy grave lo que estabas comentando y es la base del asunto, ¿no? Y es el nulo respeto hacia la propiedad privada. Es decir, si yo tengo dos viviendas, tres, cuatro, las que sean y una las quiero dedicar para alquilar, la otra, pues la mantengo ahí hasta que vaya, digamos, en verano a disfrutar de la casa de la playa o lo que yo quiera hacer con ella. O sea, ¿qué se tiene que meter el Estado en nuestra propiedad privada? Es decir, es que eso es la base del asunto. Es el nulo respeto que ya tienen y que ya demuestran hacia nuestra propiedad privada. Es que no se puede especular. Dicen, bueno, y si yo quisiera especular, que realmente es ahorrar, que son dos conceptos diferentes. Una cosa es especular, otra cosa es tener una vivienda para ahorro, como lo tienen muchos españoles. Pero si yo quisiera especular con la vivienda, ¿qué más da? Pero bueno, es que además todo parte de una falacia, ¿no? Todo parte de una falacia que el problema de la vivienda en España está en las viviendas vacías, que es falso. En España hay alrededor de un millón de viviendas vacías que están fundamentalmente en pequeños pueblos, pequeñas localidades, no tienen absolutamente nada que ver con el problema de la vivienda. Y después, tú acabas de decir, o sea, es que el poner, digamos, dudas a la propiedad privada, vamos a ver, es que el mueble es del propietario. Y en el momento en el que tú atacas a la propiedad privada, estás atacando a todos los propietarios de España. Porque, claro, dicen, no, esto solamente le afecta a los grandes tenedores. No es verdad, no es verdad. Todo el engranaje de la ley y las enmiendas que han aprobado de lo que Esquerra Republicana y Bildu querían, eso va contra la propiedad privada de todos los ciudadanos de España. Por otro lado, la inmensa mayoría de los pequeños propietarios, de los pequeños empresarios, de profesionales, de ciudadanos que han ahorrado algo, la inmensa mayoría de España lo que han hecho ha sido invertir en inmobiliario. Lo que están haciendo es directamente atacar a pensionistas, profesionales, etcétera. Esa es la clave del asunto, bajo la excusa de que están atacando a eso que llaman fondos buitre, etcétera. Es mentira, por otro lado, porque los fondos de inversión tienen todo tipo de mecanismos para protegerse de una ley como esta. Para empezar, pues porque nadie puede tener la capacidad que tiene un gran fondo de inversión de acceder a los mejores abogados, mejores peritos, mejores consultores, etcétera, etcétera. Pero me da exactamente igual. Si es que no, como la idea de que los fondos de inversión son malvados, que lo que hacen es no alquilar las viviendas que tienen para fastidiar, es una estupidez de tal calibre, ¿sabes? Es que todo está basado en la legitimación del robo. Porque lo que están haciendo es eso, es defender el robo bajo la excusa de que si le robas a una persona que tiene cinco inmuebles es bueno y si le robas a una persona que tiene cuatro inmuebles también es bueno, pero menos. A propósito, no sé si lo sabes, pero la razón por la que Podemos ha pasado de llamar grandes tenedores a las personas que tienen tres y cuatro viviendas a poner cinco, no sé si sabes por qué es, porque hay muchos, entre otros, la pareja Iglesias Montero, que tienen, de su gente, que tienen cuatro viviendas. Esa es una barbaridad. Y luego ya, digamos, avanzamos a la siguiente derivada, ¿no? Y es todas las promesas de viviendas públicas, del aumento del parque público que prometió Pedro Sánchez. Es decir, si ya contabilizamos todas las promesas que nos hizo ya desde que Ábalos era ministro de Fomento, no sé si se lo recuerda, pues bueno, ya van en doscientas mil, trescientas mil viviendas públicas que prometió el gobierno de Pedro Sánchez, de las cuales llegaron esto, cero. El gobierno de Sánchez ha prometido más vivienda pública desde que ha llegado al gobierno de la que se va a construir hasta el año 2030 en total, pública y no pública. Eso para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, el gobierno de Sánchez se levanta un día por la mañana, ve que las impuestas no van muy bien y dice, vamos a prometer veintiún mil viviendas públicas. No ha hecho ni una. Y la razón es porque lo que están haciendo es ahogar la oferta. Están ahogando la oferta en todos los lugares donde gobiernan de dos maneras, dos maneras muy evidentes. La primera, por supuesto, poner muchísimo menos suelo a disposición de promoción, incluso de promoción de vivienda pública. Y la segunda, el constante exponio vía el IPI que se lleva a cabo desde los ayuntamientos, claro. Y para concluir, cambiemos de tema porque hoy tenemos más o menos ya el borrador de lo que, digamos, de estos hombres de negro, de estas mujeres de negro, mejor dicho, que vinieron a finales del mes de febrero aquí a España y que lo van a presentar ese borrador, esas conclusiones, digamos, en el Parlamento Europeo. Y las conclusiones es que Pedro Sánchez, palabras textuales de ese borrador, Sánchez no colabora contra la corrupción. Es gravísimo. Es decir, que vengan aquí personas de la Unión Europea y que la conclusión que extraigan es que tenemos un gobierno de España, un presidente, Pedro Sánchez, que no actúa o que no va en contra de la corrupción, que favorece la corrupción, vamos. Hombre, vamos, un gobierno que ha eliminado todos los delitos de malversación, de sección, etcétera, que ha tenido la desvergüenza de reducir a la prácticamente irrelevancia el delito de malversación de dinero público y encima introduzca algo como la idea de que si ha robado dinero público, pero no ha sido para reclararte tú, sino para dárselo al partido, que eso no es malversación, pues esto ya es, pues obviamente, la legitimación de la corrupción, claro, es lo que está haciendo. Daniel Lacalle, doctor en Economía, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros, un fuerte abrazo.